Y ahora viene a rogar, yo te quiero, pero de lejito Yo te amo, pero de lejito Quiero estar contigo, pero de lejito Gente como tú a mi lado, yo no la necesito Yo te quiero, pero de lejito Yo te amo, pero de lejito Quiero estar contigo, pero de lejito Gente como tú a mi lado, yo no la necesito